... Igualmente, he pedido que haya consejo de ministros que va a tener lugar en unos minutos. Decisiones serán tomadas. Estado de urgencia será decretado, lo que significa que algunos lugares serán clausurados. El tráfico podría ser prohibido y habrá también unas pesquisas que se podrían llevar a cabo en el centro de París. El estado de urgencia será para el conjunto del territorio. La segunda decisión es el cierre de las fronteras. Temos que asegurarnos de que nadie podrá entrar. Y en el mismo tiempo, que los que hubieran podido cometer los crimes que son, al menos, constatados, podrían ser arrestados si salieran del territorio. Es una prueba terrible que, una vez más, nos pone en dificultades. Sabemos de dónde vienen, quiénes son ellos, quiénes son esos terroristas. En estos momentos tan difíciles, tengo un pensamiento para las víctimas muy numerosas, las familias, los heridos. Tengamos compasión, tengamos solidaridad, pero unámonos. Tengamos sangre fría frente al terror. Francia tiene que estar y ser fuerte, grande, y las autoridades del estado, fuertes. Así seremos. También llamo a la responsabilidad de todos. Lo que los terroristas quieren es asustarnos, espantarnos. Y es para tener miedo, estar espantado, pero con ese espanto está una nación que sabe defenderse, movilizar sus fuerzas y, una vez más, podrá vencer a los terroristas. Franceses, francesas, todavía no han terminado las operaciones. Y hay algunas todavía difíciles. En este mismo momento, las fuerzas de seguridad están asaltando un lugar en París. Les pido que mantengan aquí toda la confianza en lo que podemos hacer con las fuerzas de seguridad para preservar nuestra nación de estos actos de terroristas. ¡Viva la República! ¡Viva Francia! La gravité de...